Número 2 Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV. Hoy, déjame decirte esto, estamos en vivo, señoras y señores, tengo una alegría inmensa de poder hacer este programa en vivo. Después de tanto tiempo lo logramos y estamos en vivo por la pantalla de América Sport. Antes de comenzar, quiero mandarle un beso enorme a todas las mujeres en nuestro día, en el Día Internacional de la Mujer. Así que les mandamos un beso enorme y también hoy, 8 de marzo, es un día muy especial para el pueblo de Azurana, que ya más adelante, obviamente sabrás de qué estoy hablando, vamos a estar desarrollando en nuestro programa. Tenemos un poco de todo, pasó la quinta fecha, el sábado anterior Play, vamos a estar hablando de eso. Tenemos la voz del hincha, obviamente, ahí la gente siempre dándonos su opinión respecto al presente que está atravesando el club. ¿Qué piensa del plantel? También hay, vi, me comentaron fuera de cámara que hay alguna sorpresita para un cierto jugador que le manda un beso muy especial, un familiar, así que le vamos a estar viendo esto también en la voz del hincha. Se reinauguró las instalaciones en lo que es la sede de Avenida La Plata, de la mano del presidente Horacio Rasegor. También vamos a estar mostrando justamente lo que sucedió en un día tan importante como se vivió la semana pasada. Ahora, obviamente, tenemos un invitado muy especial que nos va a estar hablando de lo que es la actualidad del tenis y también, obviamente, va a estar hablando del presente de nuestro club. Estoy hablando de Norberto Mayas, que está presente acá en los estudios, que vamos a estar hablando con él de manera personal. Recordá que lo que tengo para vos, te lo prometí el programa pasado, te lo vuelvo a prometer este programa porque a partir de ahora le damos inicio al nuevo sorteo. Bueno, a ver, yo te dije que teníamos las dos entradas, que se las sorteamos, se las ganó un chico que inclusive fue con su familia a la cancha, era la primera vez que iba, con su hijo, estaba muy contento. Y además teníamos una pelota, que es la que tengo acá, la pelota oficial de San Lorenzo de Almagro, que la firmo, ¿sabes quién? El director técnico, mirá. Ahí está, en este mano a mano que tuvimos la semana pasada junto a Pedro Trolio, él mismo la firmó de manera personal conmigo. Obviamente que las condiciones son las mismas de siempre. Nosotros vamos a publicar este video que vos acabas de ver recién en nuestra cuenta de Instagram. A partir de mañana ya podés participar y llevarte la pelota firmada por Pedro Trolio. Las condiciones son muy simples, es muy fácil, tenés que seguir a SanLorenzoTV en la cuenta de Instagram, arroba SanLorenzoTV. Me tenés que seguir a mí, a Flores con S-Aldi con Y y obviamente etiquetar a un amigo o a una amiga con la que te gustaría compartir la pelota, jugar un picadito. Hay quienes dicen, no, mejor no la comparto, me la quedo yo, la voy a guardar de recuerdo. Hay quienes aprovechan y vienen y se juegan un partido, esto depende de las ganas que vos tengas obviamente. Y el ganador o ganadora lo vamos a estar dando a fin de mes, es decir, en el último programa del mes de marzo vamos a estar dando el nombre del ganador o la ganadora de la pelota firmada por Pedro Trolio. Obviamente quiero que vengas acá, quien sea el ganador o la ganadora, para dársela yo de manera presencial y charlar un poco con la gente que es lo que más me gusta. Te comenté que justamente la semana pasada se reinauguraron las instalaciones en la sede de Avenida La Plata, de la mano del presidente de San Lorenzo de Amagro, Horacio Barrasegor, y esto se vía aquel día tan lindo. Bueno, Horacio, reinauguración de la sede. Sí. Se dio nomás. Sí, sí, un trabajo muy contento, ¿no? Primero por dar cumplimiento a una demanda de los socios, que obviamente hacía mucho tiempo que no había inversión en la sede, que es la sede principal. Una inversión que llevó más de 12 millones de pesos. Y bueno, contento porque hoy la amplitud que le hemos dado tiene una capacidad que hemos ampliado y que podemos darle confortabilidad a la gente, ¿no? Más allá de haber reparado todas las luminarias, de haber ampliado los salones para las distintas disciplinas, reformó toda la luminaria nueva, máquinas nuevas. Así que bueno, hacía mucha falta y bueno, dar cumplimiento a una de las demandas de los socios, para nosotros es gratificante ir dando los pasos y dando cumplimiento a eso. Increíble cómo cambió la fachada, mucho más amplio, ¿no? Estaba todo como muy ajustadito. Claro, acá estaba, era viejo todo, ¿no? Entonces muchos años de la sede y bueno, había que modernizarla. Entonces bueno, la modernización conlleva esto, ¿no? Lo que estamos viendo, inclusive los padres que van a estar acá cómodamente esperando a sus hijos, lo van a poder ver a través de las pantallas las actividades que están realizando. Así que traer también la tecnología era muy necesario, ¿no? ¿Estabas ansioso? Porque venías día a día, chequeabas, querías que ya se termine una... Yo soy una persona que sigo personalmente las cosas, ¿no? Entonces venían todos los días y agradecerle a los empleados que habíamos puesto todo el hombro, con mucho trabajo y bueno, ojalá que todos los socios lo puedan disfrutar. Tiene que ver con tu gestión, esto es la obra, porque hay que explicarle siempre al socio, ¿esto es lo que queda? Después quedan 10, 20 años, ¿qué queda? No, no, sí, esto, claro, fue... Es que nosotros hablamos mucho de lo que fue el semestre anterior, cuando el itinerato decíamos que íbamos a tener un semestre muy fuerte, muy duro, con mucha austeridad, que teníamos objetivos, ¿no? De levantar las indivisiones, de lograr el acuerdo con Carrefour, o sea, una cantidad de dinero muy grande y paralelamente necesitamos ir modernizando y dándole mantenimiento a toda la estructura que tiene San Antonio, que es muy grande. Así que esto lo planeamos allá por noviembre y bueno, con mucho esfuerzo de Sergio Contantino y de Juan Diego, que desde la Intendencia vinieron a un laburo diario muy fuerte y obviamente, ¿no? De la tesorería que cuesta sacarle una moneda para comprar un ladrillo más, así que bueno, muy contento. Horacio, y aparte esto es muy simbólico, ¿no? Porque acá al lado, recién nombradas a Carrefour, y bueno, y la gente siempre está ilusionada, ¿no? Que vayamos un poquito más para acá. No, bueno, esa es la idea. Por eso el acuerdo con Carrefour era de vital importancia, de saldar la deuda que teníamos y obviamente ahora ponerle pro al armado del Fidel Comiso. Los arquitectos están ya trabajando con todos los antecedentes para presentar los expedientes para el desmantelamiento de lo que es el ex supermercado. Y bueno, con toda la expectativa, el sueño y la utopía de poder empezar las obras cuanto antes, ¿no? Más allá de eso, ¿habrá alguna obra más durante el año? Sí, estamos trabajando en Ciudad Deportiva con la pensión que estaba cerrada, la vieja pensión que está abajo de la tribuna local, que para nosotros es importante, ¿no? Porque la van a utilizar más allá del plantel que estamos remodelando todo el comedor para cuando hay doble turno, están las habitaciones, también va a ser utilizado por las diferentes disciplinas. Cuando tengan que concentrar el fútbol femenino, bola y todo lo que conlleva, es una obra importante también. La plaza de juegos que todavía no la pudimos terminar, que estamos trabajando fuerte. Y lo que conlleva el mantenimiento en situ de la Ciudad Deportiva, que es muy grande. La última, falta que entre la pelotita en dos o tres partidos, ¿no? ¿Cambia todo? Sí, cambia el humor. Cambia el humor porque también realizamos un esfuerzo importante, ¿no? Porque primero, bueno, el cambio de aire con Pedro, una persona excepcional, un ser humano realmente inigualable, ¿no? Que está realizando un trabajo, ojalá pueda llevar a cabo los objetivos. Después, obviamente, el refuerzo del plantel, con centurión, con figuras importantes, que necesitábamos dar vuelta a la página de lo que fue el año pasado. Así que, bueno, con la expectativa de encarrilarnos y que empiece a dar fruto el trabajo que está rezando Pedro, ¿no? Hermosa. Realmente quedó hermosa la sede de Avenida La Plata al 1702. Ahí lo contaba bien el presidente San Lorenzo de Almagro, Horacio Arceigor. De, bueno, que eran una de las tantas cosas que tenían planeado cuando comenzó con el interinato. Bien lo dijo, bien claro, ¿no? En noviembre era una de las ideas. En diciembre se empezó a construir esta obra que finalmente, ahora en marzo, concluyó para que todos los socios y socias puedan disfrutar de las nuevas instalaciones. Recuerda también que, ya que estamos, te decimos a vos, que está al otro lado de la pantalla, asociate a San Lorenzo. Ingresá a www.sanlorenzo.com.ar. Ahí vas a tener todas las condiciones para asociarte. Y de paso, te cuento a vos, que sos mujer y que estás del otro lado, justamente en este mes de la mujer, en el mes de marzo, a aquellas mujeres que se quieran asociar, tienen un 30% de descuento en las tres primeras cuotas de lo que es cuando vos te vas a asociar. Y hablando del presidente, lo dijo, ¿no? Con Pedro cambió un poco el aire. Si bien los resultados no están dándose como todos, lamentablemente, queremos, lo cierto, vamos, te paso a ver un poco lo que fue el partido del día sábado frente a River Plate. Bueno, obviamente, a ver, la gente estaba muy contenta. Nosotros cuando ingresamos con San Lorenzo TV a la cancha, honestamente, hacía mucho, pero mucho tiempo, que no veía un clima tan hermoso como el que se estaba viviendo en la previa del partido. Inclusive, costaba llegar al estadio por la cantidad de personas que estaban presentes, dijeron presentes el sábado, alentando al equipo. En cada jugada que había durante el primer tiempo, muchas de ellas fueron aplaudidas por la gente. Incluso, incluso, con el resultado, lamentable, ¿no? 1 a 0 abajo. La gente despidió al equipo cantando desde las cuatro tribunas. Esto marca justamente lo que, de a poco, si bien Pedro lo comentó en conferencia de prensa, él lo que quiere es ganar. Él dijo, más claro imposible, sentarse acá es como estar en la silla eléctrica, yo cuando pierdo no descanso, llego a mi casa y no duermo, porque quiere, obviamente, ganar. Porque a lo que le importa son los puntos en la tabla. Mismo lo dijo Sebastián Torrico, que fue una gran figura del partido ante River Plate, sacando, atajándose de Santo Rico siempre, salvándonos. Y acá vemos con claridad el penal de Ubita Fernández, que se ataja a Armani. Una disputa hubo entre Centurión y Ubita Fernández para ver quién era el encargado de patearla. Ubita le dijo, la pateo yo. Y Armani la saca con el pie, dándole de esta manera un rebote. Y del otro lado, obviamente, los goles que no se hacen en un arco, lamentablemente, se hacen en el otro. Pero hay una jugada sobre el final con el gol que hicimos, mejor dicho, a River, que estaba cobrado, estaba mal cobrado. Esto no se sabe. Lo que sí, vamos a repasar lo que fue la voz del hincha con el chino Capurro. Y una sorpresa para un jugador en especial. Nos encontramos en el ingreso del estadio Pedro Virigán. Partido frente a River, explotada la cancha y la gente que comienza a ingresar. Y le vamos a preguntar el pálpito, el resultado del partido de hoy. A ver. Dos a cero. ¿Cuál es de quién? De Blandi y de Marcau. 1 a cero, ganamos. Listo. Listo. Acá, resultado, amigo. 1 a cero, gol de los tigos de penales. Muy bien. Acá, resultado. Dos a uno. Dos a uno. ¿Cuál es de quién? Dos a uno. Cualquiera, cualquiera. Ganamos uno a cero, chino. ¿Cuál de quién? ¿Cuál de quién? De Blandi. Muy bien. ¿Resultado, amigo? Esperemos que ganemos. Acá, amigo Gusto, acá le tengo fe a los chiquitos. ¿Resultado para hoy? ¿Cómo salimos? Tres a dos. ¿Resultado para hoy? Gana. ¿Cuánto? Vamos a tirar a. Gana. ¿Resultado? Medio a cero me alcanza. Vengo desde Perú a ver a San Lorenzo. Muy bien. Fanática de Perú, escucharos, señores. ¿Cómo sale el ciclón? ¿Cuánto gana? Hoy día tres a cero. Tres a cero, una cosa de loco. En Perú no tienen televisión, parece. No, no hay televisión. Uno a cero tranquilo, ojalá que se dé. ¿Vienen siempre los chiquitos a la cancha? Este debuta hoy desde San Lorenzo. Ya lo vamos haciendo. La próxima ya lo tenemos con la de San Lorenzo. ¿Está bien? ¿Cómo lo viste? Bueno, pero de a poco va mejorando. Yo lo vi bien. ¿Qué sé yo? Una lástima al penal. Sí. Al gordo se lo trae. ¿El penal había que dejárselo a Centurión? Y yo vi que agarró la pelota de Udita y pensé que, como la agarró con piensa, pensé que lo iba a hacer. Pero nada. Mala suerte, está teniendo mucha mala suerte. Yo lo banco igual a Udita. Te escucho caliente. Te veo caliente. Sí, caliente porque no nos queda la duda el final. El final, ¿qué cobra? Si cobra falta, cobra upside. Porque el referido, gol. No, después San Lorenzo jugó bien. Tuvimos la mala suerte. Pateó Udita, pateó el penal. Pero bueno, jugó bien. Hoy demostró una actitud. Lamentablemente, bueno, jugamos contra el mejor equipo de Argentina. Espinosa es una vergüenza. Se hizo lo que se pudo. Yo estoy contento por los jugadores. San Lorenzo está en reconstrucción. Y nada, seguir alentando, seguir bancando a los jugadores, al entrenador. ¿Debió cederle el penal Udita a Centurión? Para Messi. Sí, Udita no venía haciendo goles. Sé que era su oportunidad, pero Centurión estaba confiado de partidos, el último partido, que le había dicho que no le tenemos miedo a nadie. Me imagino que troquenlo en el vestuario y decir, muchachos, si hay un córner lo patea vos, a la barrera la vas vos, como se hace en un vestuario normal. Si hay un penal lo patea usted, hay un tiro libre cerca del aire. Me imagino que debe ser así. ¿Cómo se pueden pelear a tres jugadores para ver quién lo pateaba? Porque había tres jugadores ahí peleando para quien lo pateaba. Yo no tenía que patear, esto es lo que estaba en él. Para mí, Centurión. Pero tarde, Hortigosa, ¿tenía que haber entrado antes? No, yo creo que el gordo está para 20 minutos. No creo que esté para mí. Después tiene una claridad que es infernal, pero bueno, no lo aguanta. ¡El gordo, el cabrón! ¡El gordo, el cabrón! Seguimos con más hinchas de San Lorenzo. ¿Vieron la camiseta? ¿Qué es usted de Hortigosa? Porque tiene un porte, mi Hortigosa. Soy el laijado y estoy muy feliz por lo que es. Y la verdad, estoy muy orgullosa de ser Hortigosa, la verdad. Me río del laijado, del gordo, que la verdad, un amor. Todos estamos orgullosos de Hortigosa, y más que está de nuevo en nuestro club. Pasaron varias opiniones, ¿no? Hay quienes se fueron con bronca, hay quienes... Uno lo dijo bien claro, jugamos con uno de los mejores equipos que tiene el fútbol argentino. Hay que reconocer esto, es River Plate. Pero también hay que reconocer que en ciertas ocasiones no se notó para nada. Inclusive fueron de igual a igual. No fue tan superior River Plate a San Lorenzo. Que esto es también con lo que la gente se quedó, ¿no? Porque algunos decían, no, que vamos a perdercita a cero. Otro que tenían fe, como en el caso de la chica que viene de Perú, que decía que íbamos a ganar 3 a cero. Otro con medio a cero se conformaba. Lo cierto es que San Lorenzo perdió. Torre se fue con bronca, lo dijo en la conferencia de prensa. Yo quería ganar, no merecíamos perder. Sí, consideraba justo un empate. Lo cierto es que los resultados no se están dando. San Lorenzo lleva dos puntos en lo que es la tabla de campeonato. La próxima fecha, el sábado a las 21 horas, visita a talleres de Córdoba en condición de visitante. Tiene que sumar, obviamente, puntos. Tiene que levantar vuelo. Tiene que, tenemos que tener paciencia. Ya sé, ya sé. Me vas a decir, yo no hago tomado, yo quiero ganar, que estoy cansado, estoy cansado. Yo también quiero que gane San Lorenzo. Esa es la realidad. Pero paso a paso vamos a tener un poquito más de paciencia. Te pido, así, un poquito más de paciencia. Y una de las figuras también que volvió, que un regreso tan esperado fue el de Nico Blandi, que después de mucho tiempo volvió a vestir la camiseta azulgrana. Y esto nos decía para San Lorenzo TV. Contento de estar de vuelta, contento de haber sumado minutos. Obviamente que tengo que seguir sumando trabajo y minutos de juego para encontrar mi mejor versión. Y también, obviamente, un poco triste y con bronca por el resultado, porque creo que hicimos un esfuerzo grande. Venimos haciendo esfuerzos grandes en los últimos partidos y nos está costando poder ganar. Trato de estar en el área, de insistir, de intentarlo, de buscar esa jugada que me permita convertir. Hoy no se dio. Ojalá que pronto aparezca. Pero bueno, creo que tengo que estar tranquilo, seguir trabajando. Pedro ya decidirá para cuántos minutos estoy, de acuerdo a cómo me vea en la semana, cómo me vaya sintiendo yo también. Tenemos un buen diálogo y la idea de los dos es que a San Lorenzo le vaya bien y poder colaborar y ayudar desde el lugar que sea. Como líder te pregunto lo del penal. Te lo preguntaron los colegas, pero te lo voy a repuntar. Como líder y como goleador, ¿no? Esa situación cuando se da así. No, es una situación donde se juntaron Centu y Uvita y terminaron tomando la decisión de que patee Uvita. Cuando pasan esas cosas, hay que apoyar al que tiene la seguridad y las ganas de patearlo. Y como dije antes, erran los que patean. Ellos dos tomaron la decisión. Uvita se hizo cargo. Le tocó errar. Y ya está. Ahí queda vuelta la página. Lamentablemente, para él y para nosotros, no terminó en gol. Pero nada más. Hay que dar vuelta la página y hay que seguir trabajando. Cuando así lo dijo Nicolás Blandi en Cervezo TV, una de las tantas declaraciones que yo particularmente me voy a quedar con esas dos frases y hay que apoyar eso. Y ahora estamos con Norberto Manias. Muy buenas tardes, te iba a decir. Norbe, ya lo sé. Estamos en vivo y estoy perdida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Sally? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por invitarme y muy feliz día por hoy también. Muchas gracias. Gracias por venir. Norbe, vos sos el presidente de la disciplina de tenis. ¿Cómo está el tenis hoy en día? El tenis, la verdad, que muy bien. Muy bien. Ya trabajando hace muchos años en la arena del tenis, ya por el 2017 que arranqué a trabajar con Alberto. En ese momento el presidente era Horacio justo de la disciplina. Y ya venía haciéndose un muy buen trabajo desde la parte de los chicos, de los grupos de entrenamiento, de las escuelas de tenis. Bueno, de a poquito empezamos a trabajar mucho en los interclubes. San Anensio salió campeón, tanto en mujeres, que tenemos tres campeonatos, como en varones en el mismo año en la catedral del tenis, en el non-tenis, en el 2019. Creo que fue el gran logro de nuestra gestión. Y nada, muy contento también por lo que se viene, ¿no? Yo asumo, bueno, cuando asumo con esta nueva comisión directiva, en el 2019, en diciembre, asumo la presidencia de la comisión de tenis. Y a partir de ahí lo que nos trazamos con el equipo de trabajo que tenemos junto con Alberto es en empezar a trabajar en hacer más grande la base de gente que viene a jugar al tenis al club, ¿no? La cantidad de socios y socias que se acercan a la disciplina. Eso te quería preguntar, por ejemplo, para la gente que nos está viendo en este momento. Y dice, quiero llevar a mi hijo o a mi hija a jugar al tenis a San Lorenzo. ¿Está dividido por edades? ¿Cómo son las escuelas? Porque hay escuelas para adultos también, ¿no? Hay escuelas para adultos en la edad se divide por edades y por nivel, ¿no? Porque tenés escuela para gente que recién agarra una raqueta, que no tiene ni idea, hasta gente más entrenada o con más años de experiencia en el deporte, ¿no? Eso generalmente en todos los clubes se maneja así, en los clubes de tenis. Nosotros tenemos particularidad que al ser un club, digamos, tan amplio como San Lorenzo, que no es solamente tenis, tenemos un montón de deportes. El tenis era un deporte que faltaba de alguna manera darle mucho vuelo y esto es lo que mencionaba recién, ¿no? Que empezó hace ya muchos años atrás y por suerte ahora lo estamos viendo en resultados, ¿no? Así que felices por la cantidad de gente que está jugando. ¿Cuánto se sabe aproximadamente la cantidad? Mira, hoy tenemos de socios de tenis, justamente ahora en breve va a arrancar el carnet de tenis, ¿no? Que era algo que nos estaban pidiendo muchos socios, va a arrancar en breve. Pero en cantidad de esos estamos cerca de los 500 ya que están jugando al tenis continuamente, así que es una cifra muy considerable para un deporte como este, que no hay que ver si es un deporte individual, donde juega poca gente en muchos metros cuadrados. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos con el desarrollo de la disciplina. Bueno, y ahora quiero dejar un poquitito la disciplina de lado porque te tengo acá y no puedo. Desde tenis te hablo lo que quieras. Claro. Yo sabés que me cuesta, es una disciplina que me cuesta jugar algún día, por ahí me doy una vuelta por la ciudad deportiva. Espero que no me firmen porque ya que me escracharon entrando a la cancha, ya veo que me escrachan jugando al tenis. Pero te digo que preguntarte, ya que te tengo acá, te tengo que aprovechar. A ver, recién hace un rato, bueno, vimos al presidente Horacio Resegor reinaugurando la sede en la Avenida La Plata. Se hizo un pago bastante importante con lo que fue la vuelta web, pago de Carrefour. Preguntarte por eso cómo se dio y cómo está la actualidad del club, sabiendo que vos fuiste tesorero en su momento de esta dirigencia. Yo dejé de ser tesorero hace más de un año ya, exactamente en marzo del año pasado, que fue cuando hubo el cambio permitido por estatuto y ahí asume el nuevo tesorero que en aquel momento era Carlos Rosales. Y sí, lo que te puedo contar es que el club transitó todo, bien lo decía Horacio recién, no trabajó en la austeridad, en achicar los gastos y el déficit que tenía el club mes a mes. No hay que obviarse que veníamos de una pandemia de todo el cerrado, sin fútbol durante casi seis meses, con valores de dólar que se habían disparado de los 30 pesos en el 2019, a principios de 2019, a los más de 100 en el 2020, con un plantel que era caro de sostener, digo, se trabajó justamente en achicar ese plantel y se pagaron un montón de cuestiones que bien Horacio lo remarcaba recién a fin de año, se levantaron casi 2.100.000 dólares de inhibiciones, 2.600.000 dólares en inhibiciones que se pagaron a fin de año. Por eso se pudo habilitar también jugadores como Centurion, otros jugadores, Malcolm Brayda, que han venido nuevo a San Lorenzo. Se pagaron deudas con jugadores por más de 2.000.000 dólares también y se pagó la primera cuota del instituto para inscribirlo a Malcolm Brayda por 233.000 dólares. Después hubo otras cuotas de FIFA y otros gastos también que se han pagado. Esto obviamente tiene que ver de dónde salió el dinero, ¿no? Eso, tío, la pregunta, exactamente. Y está lo del arreglo de Carrefour, ¿no? Que es por 900.000 dólares ese se lo arregló. Este plan de pagos, digamos, que se va a comenzar durante este año a cancelar y con eso ya terminamos las deudas. Son 900.000 dólares que se le debe a Carrefour. Carrefour, ¿cómo se dio de...? Mirá, no sé si por ahí venimos un poquito para atrás. En el 2020, cuando yo era tesorero, pagamos 1.100.000 dólares por la anteúltima cuota del pago a Carrefour. Y bueno, quedaban estos 900.000, que fue la rivel que se llevó ahora hace poco. Todo esto tiene que ver, obviamente, con una mejora en los números del club. La chica del déficit, que bien te lo dijo Horacio en la nota que le hicieron en la inauguración de la sede en Avenida La Plata. Y también en mayor cantidad de socios que están ingresando. Ahora estamos, sin ir más lejos, cerca de los 60.000 socios con cuota al día. Creo que es un gran logro. La pandemia afectó, no solamente a San Lorenzo, sino a todos los clubes. El hecho de... Afectó a la economía en general, ¿no? Sí. También, digo, al país en general, afectó a todos los países del mundo. Digo, no estamos ajenos a lo que pasó en el mundo con el tema de la pandemia. San Lorenzo, de más de 60.000 socios activos al día, había estado por debajo de los 40.000 que tenían la cuota al día, con lo cual eso realmente la economía del club lo sintió. El presidente comentaba del tema de los contratos, por ahí que teníamos en dólares, a un dólar de 30 o 40 pesos, que se fue a más de 100, 110 pesos. Imposible de sostener, de ahí también la chica del plantel y la salida de muchos jugadores, que ha generado también mucha discusión en los foros y en muchos hinchas de San Lorenzo, que es lógico, obviamente. Pero, a ver, el club tenía que enfrentar una situación y achicar el déficit que tenía, con lo cual creo que gran trabajo de la comisión y de la tesorería en este caso creo que ha logrado, digamos, encauzar las arcas y los números del club hacia adelante. Con lo cual creo que tenemos hacia adelante un gran promisorio, digamos, tiene que estar la pelota, ¿no? Digamos, tenemos la suerte de que la pelota entre, pero creo que la parte de la base sustantiva en lo que es la economía del club está muy bien armada. Había como que reconstruirse de todo lo que veníamos pasando. Obviamente que esto conlleva muchas cosas. A ver, el presente futbolístico, la gente obviamente está enojada porque quiere que ganemos, todos queremos que ganemos, pero también hay que ver lo otro. Vos mencionabas algo en el partido con River, realmente se vio la gente más entusiasmada, dilucionada, con... Digo, el equipo jugó bien. Digo, hay que darle tiempo también. Lo nombrás recién y creo que yo soy uno de los convencidos que a los procesos hay que darle tiempo. Por ahí estamos muy urgidos, es verdad, de victorias. Hace ya un par de años que los resultados no nos acompañan, después de muchos técnicos. Así que, bueno, ojalá que este sea el despede de San Lorenzo a partir de este año. Ojalá sea el despede como realmente lo decís. Beto, antes de despedirte, quiero que vivamos juntos, a ver si, no sé si Lory me acompaña, porque justamente hoy se cumplen 10 años de aquella gesta histórica que más de 110.000 personas marchamos de manera pacífica y ahí está un material exclusivo de San Lorenzo TV en aquella marcha hacia Plaza de Mayo, donde justamente le pedíamos al gobierno que nos restituya, como dice la canción, lo que nos robaron en la dictadura, un día que marca un antes y un después en el pueblo azurana, porque gracias a la colaboración de la gente, de muchas personas que trabajaron en este sueño, que siguen trabajando porque esto falta, recordemos que falta la aprobación del fideicomiso, entre otras cosas más, para terminar de construir el estadio en la Avenida La Plata. Esto no queríamos dejar de nombrarlo, de mostrar estas imágenes que a mí realmente particularmente, mejor dicho, me emociona mucho porque yo tuve la posibilidad de ir con mi papá y con mis amigas y realmente es algo, yo me cuesta mucho ahora porque me dan ganas de llorar, no te lo voy a mentir, pero realmente fue hermoso. ¿Vos pudiste decirme tu ese día? Sí, yo ese día estuve y estuve también en el viejo gasómetro, mi papá me llevaba a la cancha de viejo gasómetro, junto con mi abuelo que vivía a tres cuadras del antiguo gasómetro, así que nada, esto es un día para mí único y como bien decías recién, todos los procesos que se fueron cumpliendo desde aquel día hasta hoy, se fueron dando hacia adelante, así que nada, hay que tener paciencia que esto lleva tiempo, pero vamos a tener nuestro nuevo estadio en el lugar donde nunca nos tenemos que haber ido, sin duda. De eso no me queda ninguna duda, juntos luchamos y juntos lo vamos a lograr. Recordemos que San Lorenzo de Almagro, el masculino, juega el sábado en condición de visitante ante talleres y el mismo sábado las chicas, las santitas también, van a estar jugando en condición de local en el nuevo gasómetro. De paso, bueno, Norbert, te agradezco por haber venido y particularmente quiero agradecerte porque en un momento muy difícil de mi vida, con mi familia, me ayudaste en algo particular y aprovecho que estás acá y te lo digo, gracias por haberme dado una mano en un momento muy duro en el que yo estaba sin trabajo, lo cuento esto porque la gente no sabe, yo estaba sin trabajo, mi papá también y necesitábamos un medicamento para mi hermano que ha discapacitado y Norberto me ayudó con la gente de San Lorenzo, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias por haber venido y obviamente que salimos todos juntos. Bueno, gracias a vos y muy felicitaciones por el programa también. La verdad estoy muy contento de que estés al frente del programa. Muchas gracias. Así pasa un nuevo programa de San Lorenzo TV, yo te despido, te veo el próximo martes a las 20.30 acá por la pantalla de América Sport. Recordá, seguir las condiciones para llevarte la pelota y nuevamente les mando un beso enorme a todas las mujeres en nuestro día y a todo el pueblo de Surana por este 8 de marzo. Chao, hasta el próximo martes. Gracias.